Y atentos porque vamos a hablar de la famosa nube, el poder de la nube, que una vez más, bueno, vuelve a ser noticia. Desde que se lanzasen las dos consolas de nueva generación de Microsoft y Sony, quedó bastante claro que la consola de Sony conseguía resoluciones nativas mayores que las de Xbox One. Pero atentos porque esto podría cambiar con el uso de la nube para ambas plataformas según el creador de Tower of Guns. Y ojo porque la verdad es que es bastante curioso este sistema. Atención a lo que se ha dicho, sí, lo cierto es que son muy similares ambas consolas. No hemos encontrado problemas de rendimiento que puedan aparecer en una y que la otra pudiera manejar mejor. Ambas consolas tienen cosas que gustan y otras que no, simplemente hay que trabajar con ello, pero en general el rendimiento de ambas es casi idéntico. Es lo que dice el señor Jakub Mikiska de Grip Games. Bueno, en este sentido el desarrollador lo que quiere decir es que el poder de la nube podría dar a la consola de Microsoft varias herramientas que mejoren aspectos para los juegos. Dice lo siguiente, hemos visto ejemplos que permiten hacer cálculos que no sean en tiempo real desde un servidor que tiene más poder para procesarlo. Bueno, pues también dice no todos los juegos tienen oportunidad de algo así, pero la Cloud Computing está en camino y puede ayudarnos en varios frentes. Además también ha querido decir que ambas consolas están haciendo pruebas con ello y que, bueno, pues ya veremos por dónde van, es lo que ha dicho. A ver, yo sinceramente chicos y chicas esto de la nube para mejorar los gráficos y demás, lo veo una herramienta que, bueno, para ciertas cosas podría estar bien, pero yo creo que no es la solución para potenciar los juegos en, digamos, en Xbox One, ¿vale? Para que se vean como en PlayStation 4 o que se vean mejor. Bueno, no sé, yo lo pienso así, desde luego no creo que la nube, porque además la nube conlleva también conexión para los usuarios, etcétera, etcétera. Es decir, velocidad alta de conexión. Por tanto, la verdad es que no sé cómo lo solucionarán esto. Siempre he dicho que si se trabaja bien un juego, pensando en el hardware de Xbox One, yo creo que el juego puede quedar perfectamente en 1080p de resolución y a un buen framerate. O sea que el problema es que yo creo que en esta generación también se están haciendo muchos ports y obviamente si PlayStation 4 es un poquito más potente en ciertos aspectos, pues obviamente al tratarse de juegos estándar más o menos, en los que se suele hacer ports, es más fácil que se vean mejor en PlayStation 4.